Señorita Bolívar, ¿qué nos quiere contar del departamento? Bueno, el departamento de Bolívar es un departamento mágico. En cada municipio hay mucho talento, hay una herencia gastronómica y musical increíble. De Bolívar han salido grandes cantantes, bailarines, deportistas. Mi departamento es único y eso es lo que quiero resaltar en el concurso nacional de belleza. Su arquitectura, su geografía, sus personas valientes, resilientes y capaces de salir adelante después de una situación difícil. Bueno, hay sitios de Bolívar que la Colombia no conoce y el mundo menos. ¿Cuáles serían esos dos sitios que a ustedes les gustaría promocionar? Yo creo que de Bolívar no se conoce mucho el sur de Bolívar porque durante muchos años fue lugar de mucha violencia por la guerra, por los grupos armados ilegales. Pero aún así son municipios que los habitan personas resilientes, capaces, que han salido adelante. Por ejemplo, las tejedoras de Mamborján son mujeres de las comunidades de Mariela Baja que han salido adelante con su arte para sanar esas heridas que les dejó la guerra. Quería que todos los municipios que se encuentran en el sur de Bolívar deberíamos conocer un poco más de ellos. Bueno, usted tiene una tía que cocina delicioso. ¿Qué dieta le dijo que estuviera como candidata? No, no, mi tía no me ha sugerido nada para este concurso. Yo me estoy cuidando de mi manera, dejando un poquito del dulce de lado porque soy un poco dulcera. Y bueno, no, preparándome para dejar el nombre de mi departamento en alto. Bueno, yo le pregunté a su mami cuáles eran sus fortalezas y sus falencias. Vamos a ver si las conoce. ¿Cuáles? ¿Tres fortalezas? Tres fortalezas. Soy una persona muy perseverante, luchadora y muy responsable. Creo que eso me ha llevado a donde estoy hoy en día. ¿Y las falencias? Soy una persona muy perfeccionista y esto es algo que he intentado mostrar desde que soy muy pequeña porque esa misma línea de la perfección lleva a veces a que dudemos un poco de nuestras capacidades y que no estemos satisfechos con lo que logramos. Y en eso he estado trabajando desde muy pequeña porque realmente queremos que nosotros mismos aplaudirnos por lo que logramos y por el éxito que alcanzamos en cada etapa de nuestra vida. Entonces diría que el perfeccionismo, porque todo el exceso es malo, mi sensibilidad a veces me cuesta manejar mis emociones y no dejarme afectar. Y diría que... No, creo que esas dos ahora mismo serían mis más grandes debilidades. Bueno, señorita Bolívar, ¿por qué usted debe ser la naciónita a Colombia? Bueno, este es un sueño que he tenido desde muy pequeña. Mi mamá lo sabe, toda mi familia, todos mis amigos. Siempre quise ser señorita Bolívar, siempre quise representar a mi departamento. Desde muy pequeña crecí admirando el concurso nacional de belleza y a la reina. Con el pasar del tiempo fui entendiendo que esa labor va mucho más allá del físico, de la belleza física. Que la reina de belleza está compuesta por la belleza interior y física. Y eso es lo que damos al pueblo, a Colombia. Para eso trabajamos en conjunto con ellos, a través de nuestros valores y nuestra belleza, para llegar a cada persona, para ser un vehículo de esas personas que no son escuchadas. Bueno, invitemos a los seguidores de Entre Notas y más para que la apoyen, para que voten, para que la señorita Bolívar sea nueva señorita a Colombia. Hola a todos, ¿cómo están amigos de Entre Notas? Soy Valentina Espinosa, acto señorita Bolívar. Les envío un saludo, quiero que sepan que estamos muy contentos de que nos estén apoyando a cada una de nosotras. Quiero que sigan conectados conmigo, que me conozcan mucho más. Los espero. Un beso. Hola, ¿cómo están? Soy Queno La Cruz Mata, madre Valentina Espinosa, señorita Bolívar. Estoy feliz de estar aquí con ustedes y de contarles un poquito cómo es Vale. Vale es una niña viciosa, perseverante, lucha por sus sueños, trabaja por ellos, es alegre como toda costeña, así que los invito a que voten por ella y la apoyen en este concurso nacional de bebé. Bueno, ¿cuáles son tres fortalezas que tiene Valentina para ser la nueva servita colombiana? Hermosa, perseverante y friciosa y organizada. Bueno, ¿y qué debilidades tiene? Es muy perfeccionista, se cuadricula un poquito, pero yo digo que eso en el fondo es una ventaja. Bueno, Bolívar está peleando fuerte con el título. Está entre el top, sí. Bueno, ¿por qué dice usted que los colombianos deben empezar a votar en redes por que sea Valentina, la nueva servita colombiana? Bueno, chévere que sea Valentina, la dueña de casa, costeña, hermosa, juiciosa y bueno, los invito a todos a votar por ella. Bueno, cuéntenos un poquito de su vida. ¿Qué hace Valentina en su rutina diaria? ¿Cómo se prepara? Bueno, Valentina es comunicadora social de la Universidad del Norte. Además, es modelo profesional desde los 17 años. El tiempo de preparación realmente fue muy corto porque la nombraron hace muy poco, como todos saben, pero bueno, afortunadamente ella tiene una belleza fresca, natural, no necesitó pasar por ninguna ayudita especial. Así que bueno, eso también la hace fuerte. Bueno, ¿qué plato le ha preparado la tía Leonor Espinosa Valentina? No, está feliz, está arrebatada. No la he preparado porque no se ha visto, pero se lo tiene allá esperando. ¿Y le mandaba alguna comida en especial Leonor? No, 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 porque ella no estaba acá, está fuera del país. Pero ahí la tenemos esperándola. Bueno, invite a los seguidores de Entrenotas y Más a que voten por Valentina en esta elección. Hola amigos de Entrenotas y Más, los invito a todos a apoyar a Vale, la anfitriona, la bolivarense, voten por ella. Un abrazo.